Entiendo que es el señor Gestoso quien tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Y nada, bienvenido el señor secretario de Estado. Bueno, viene siendo ya una costumbre por parte de este Gobierno y especialmente de este departamento el no contestar a las preguntas que hace la oposición. Y ustedes, que son además especialistas en repartir los carnetes demócratas a los demás, no cumplen con el más elemental deber de un Gobierno democrático, que es respetar la función de control que tiene consagrada en la Constitución la oposición parlamentaria. Toda aquella pregunta, que no es de su agrado, que supone una crítica a su sectaria y nefasta gestión, es ignorada. Toda petición de documentación acerca del despilfarro en chiringuito, subvenciones o a organizaciones de su cuerda es archivada y no se responde jamás. Esta pregunta la hicimos de forma escrita al amparo del reglamento de la Cámara y no tuvimos respuesta alguna, lo mismo que con otra infinidad de ellas, por lo que hemos tenido que transformarla en oral para que respondan en comisión o sigan sin hacerlo, como hacen con nuestras peticiones escritas. Si ustedes hacen dejación de funciones no contestando, nosotros, desde luego, no la vamos a hacer no preguntando. Esta pregunta va de vertederos, de la proliferación de vertederos ilegales por todo el territorio nacional y la petición de este grupo parlamentario de Vox de que el Gobierno de España ponga pie en paré ante el desbarajuste competencial entre Administraciones y la inacción de las comunidades autónomas en este descontrol. El ejemplo más palmario lo tenemos en la desastrosa gestión del Gobierno vasco del vertedero de Zaldívar, donde murieron dos trabajadores. Tras la muerte de los mismos quedó de manifiesto que parte de ese vertedero era ilegal y que carecía de licencia para muchas de sus actividades y tipos de residuos allí tratados. La prueba es que, tras años de ilegalidad y de dejación de funciones, insisto, de ese Gobierno autonómico vasco, tuvieron que morir dos personas para detener al dueño de la explotación ilegal por delito medioambiental, precisamente. La pregunta que tenemos que repetir, porque, ya digo, con sus sentidos cada vez más totalitarios, desprecian a la oposición no contestando a sus preguntas es ¿está el Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, adoptando algún plan de revisión de los vertederos en España para conocer su impacto ambiental? Porque la política medioambiental no es solo llevar a cabo su agenda climática tan demoledora para nuestra agricultura, para nuestra industria y para el futuro de España. Política medioambiental también es cuidar el medioambiente en las demás facetas ajenas a chiringuitos y amigotes, como es vigilar lo que se vierte sin las mínimas condiciones de salubridad o seguridad para los españoles y la gestión eficiente de los recursos. En 2019, España, bajo su gestión, fue el país con más infracciones medioambientales abiertas por la Unión Europea, desde la calidad del agua, pasando por la contaminación o los ecosistemas, etcétera, etcétera. Además, somos la nación de Europa que más basura sin tratar lleva a los vertederos y, ante esta demoledora evidencia, déjense a Greta por un tiempo y bajen a la realidad de los problemas de verdad de los españoles y de despilfarrar el dinero, nuestro dinero en chiringuitos, observatorios y demás. Y céntrense en cuidar el medioambiente de verdad, la calidad del aire, los ecosistemas, el medio natural o también el tratamiento de residuos o la promoción de nuevos regadíos y un nuevo plan hidrológico que cree verdaderos sumideros de CO2 con agricultura de primor. Dejen su política de despilfarro y gasten el dinero bien, porque millones de españoles se encuentran en la ruina por su culpa y por la de su nefasta gestión. Gracias. Me queda tiempo, ¿no, señor presidente? Sí, sí, tiene nada para. Vale. Bien, pues simplemente decirle que no está siendo exacto, no le voy a decir que está mintiendo, pero no está diciendo la verdad, que no es una sola pregunta de Vox la que se han quedado en ese ministerio. Que digo que no le voy a decir que está mintiendo, pero sí que no dice del todo la verdad, porque desde luego hay infinidad de preguntas de Vox que se han hecho a su ministerio que no han sido respondidas. Entre otras materias, lo puede usted comprobar, temas, por ejemplo, del trasvase del Tajo, temas, por ejemplo, del Mar Menor, de todos los disparates medioambientales que se están haciendo allí, preguntas relativas a la gestión de golas a medidas urgentes que se debían de haber tomado este verano en esa comarca y que no se han tomado, de todo el tema de la criminalización que a través de sus leyes están haciendo de la agricultura, que no han respondido. O sea, que no me venga usted aquí a decirme, un poco perdonándonos y tal, que es que solo se ha quedado una pregunta. No se ha quedado una pregunta, se ha quedado un montón. Y no solo de esas, sino, por ejemplo, en Interior. En Interior y en su departamento también ustedes nos toman a la oposición por todo. Contestan con un párrafo tipo a todas las preguntas. Les pregunten del vino, les pregunten de la mancha. Señor Gastoso, por favor, ¿me deja hablar un momento? Tiene que remitirse al tema de la pregunta. Las preguntas que han llegado aquí son las que reglamentariamente han llegado, no es responsabilidad del secretario de Estado lo que pase en Interior. Por favor, remítase al tema de su pregunta. Vamos a ver, el tema de esta pregunta es que esta pregunta se ha tenido que repetir por la falta de transparencia del Gobierno. Y eso es lo que yo estoy denunciando en este momento. Y no me puede decir el señor secretario de Estado que es que tienen solo una pregunta. Porque esa misma sola pregunta pasa lo mismo en la Comisión de Interior, donde no responden. O, por ejemplo, cuando hemos pedido sobre temas de inmigración, por ejemplo, el Open Arms, hemos pedido que nos manden toda la documentación del barco de subvenciones, de legalidad, etcétera, no la mandan, no la mandan ni responden. Y, igual que eso, pues con todos los chiringuitos que denunciamos, de los que pedimos información, de las subvenciones y demás, que jamás contestan ni prestan información. Por eso le digo que esta pregunta está dentro de ese marco de no contestar a las preguntas y que las tenemos que, al final, convertir por esporte. No, no lo ha explicado. Ha dicho una cosa, señor presidente, que no es cierta. Y es que solo hay una pregunta que se le ha quedado por contestar. Pues mire bien en los cajones porque se ve que le han escondido en algún cajón el resto de las preguntas de Vox. Muchas gracias.